Atenta a mis palabras, mi vida Mi corazón está hablando por mí en este mismo instante Cierra los ojos, mi niña Y presta atención a lo que canto Solo escucha amor, lo que voy a decir Que si no estás aquí, yo no sé vivir Te amo tanto, y no voy a negar Que tú eres quien me ha hecho soñar Si alguna vez te sientes sola amor Llámame que yo iré a donde tú estás Y si estás triste y no tienes un hombro en el que lloras Piensa que a mí me tendrás toda la eternidad Acuérdate de quien te enseñó a amar Comprenderás que lo que digo es verdad Y aunque el tiempo nos quiera separar Yo estaré a tu lado hasta el final Solo escucha amor, lo que siento por ti Un sentimiento que no sé describir Te amo tanto Y no voy a negar Que tú eres quien me ha hecho soñar Me enamoré y no puedo olvidar Que eres el alma que siempre yo quise encontrar Porque sin ti ya no puedo estar Pues cuando aquí encontré la felicidad Te amo tanto Que no puedo vivir Que no puedo vivir si no estás Solo escucha amor Esto ya acaba aquí Y si tú no estás yo Ya no sé vivir Te amo tanto Y no voy a negar Que estás dentro de mi corazón Estás dentro de mi corazón Y no voy a negar No voy a negar Y no voy a negar Y no voy a negar Muy bien Que no voy a negar